Comenzamos este bloque con información de la provincia, información local. Nos vamos a ir al departamento Guaymallén para hablar de estos trabajos que lleva adelante el municipio. Porque pintaron la base del cóndor allí en el acceso oeste. El departamento Guaymallén remozó el monumento emblema del ingreso a esta provincia. El clima, el mal tiempo y los vándalos habían dañado la base. Comunicaron que se respetaron los colores originales. Otra cara muestra ahora el histórico monumento del cóndor de los Andes. Ubicado en la intersección de los accesos sur y este en el ingreso a la ciudad de Mendoza. El intendente de Guaymallén, Luis Lobos, encomendó la tarea de pintar nuevamente la base de la estructura. No solo el mal tiempo habían dañado la base, sino que las malas costumbres de algunas personas dejaron marcas de pintadas y grafitis que ensuciaron y desmejoraron la imagen de ese bloque.